En el marco del Día Nacional de la Enfermería, el titular de la Secretaría de Salud de Durango, Sergio González Romero, reconoció que es alto el déficit que se registra a nivel local del personal de enfermería. El déficit es alto porque según la OCDE estamos bajos en relación a lo que se pide a nivel mundial, pero eso no lo alcanza ni los países más desarrollados, pero no quiere decir que tengamos que vencernos, al contrario, vamos a estar pugnando porque se mantenga el personal de enfermería vigente con el mínimo indispensable para poder seguir trabajando. Donde hay un poquito más problemas es en el Durazno, en la parte de Tamazula, por lo lejano y lo difícil del acceso allá, pero estamos, ahorita estamos trabajando para tener completas las dos guardias, la A y la B.